buenas noches mis queridas amigos y amigos soy Esther y estoy aquí como sabéis haciendo los horóscopos y esta vez le toca al signo de libra maravilloso signo de aire que yo tengo en mi Venus así que también estoy pendiente de lo que me pueda decir como siempre os doy las gracias de corazón por estar aquí por todos los comentarios los likes suscripciones por todas las historias que me contáis sobre vuestra persona especial alma llama gemela os acompaño os entiendo y lo que deseo siempre y justamente antes de empezar las tiradas es que estéis en unión con esta persona aquí en la tierra en este mundo y ahora no en otra vida para aquellos que queráis una lectura privada conmigo debéis escribirme al whatsapp que tengo en mi caja de descripción y para las que queráis un ritual para que estéis con vuestra persona en este momento yo puedo hacerlo no tengo límites podéis estar con la persona que deseéis y cualquier ayuda que necesitéis por supuesto si queréis un ritual de dinero o de belleza juventud también y bien amigos hoy voy a preguntarle tanto a mis oráculos como al tarot que siente esa persona por vosotras vosotras vosotros qué va a ocurrir qué nos depara durante esta semana de marzo incluso para la primavera porque las tiradas no son simplemente para unos días y bien voy a empezar voy a retirar estas barajas que las voy a utilizar al final y sabéis que siempre comienzo con mi oráculo que son 120 cartas también está basado así en el tarot y para libras voy a sacar ya unas iniciales que están todas amigos míos y estas de aquí la r la x la j la f la h la d la i y la v pues decidme en comentarios si coincide con vuestras iniciales nombre apellidos o el de vuestra persona voy a dejar aquí bien presente libra y ahora sí voy a pasar ya a la tirada quiero recordaros que es para todo tipo de situaciones incluso aunque no hayáis conocido a nadie todavía porque siempre hago un perfil de una persona que puede aparecer puede ser un alguien que esté en vuestro círculo de amigos ya conozcáis esté enamorado o enamorada y no lo sepáis puede ser vuestro ex esa persona que en la que pensáis tanto vuestra llama gemela mi baraja da respuesta a todas las situaciones de pareja y casi que no lo hago pero sí voy a invocar a mis guías espirituales a dios a mis ángeles y mis arcángeles para que me traigan luz verdad y justicia y a preguntar que le depara a libra esta semana de marzo y la primavera en el amor atentos que tengo una intuición muy fuerte de que durante estos meses los próximos tres van a ocurrir muchos reencuentros tengo que hacer una tirada especial porque es que lo estoy sintiendo qué va a ocurrir para libra en el amor en los próximos días primavera que le depara libra en el amor que está primavera y aquí han saltado las dos primeras cartas veamos también con vosotros chacra raíz una carta maravillosa que ya me está hablando de que esta persona tiene mucha pasión veis el fuego y esta serpiente que está recorriendo también vuestra columna vertebral pasión deseo fuego encendido aquí hay ganas de relaciones íntimas y esta segunda carta admiración tres de pentáculos empezamos con el primer signo de la tirada capricornio os voy a decir lo que significa esta maravillosa carta tierra la energía kundalini debes equilibrarlo para hacer vibrar a los demás chacras conéctate con la tierra medita y hace ejercicio la naturaleza es tu mejor aliado lograrás optimismo y vitalidad quiero que hagáis estas meditaciones a ser posible en un espacio natural porque cuando despertéis esta gran energía como la serpiente llegará hasta vuestro chakra corona y vais a recibir mensajes despertar espiritual porque si estáis en una conexión de almas llamas gemelas o como vosotras vosotros lo sintáis necesitáis hacer este viaje espiritual también pensar que esta persona y tengo dos cartas juntas maravillosas me está diciendo que os está viendo es alguien que os espía posiblemente podéis trabajar con él o con ella la carta del 3 de pentáculos en raider white me habla de tres personas una de ellas está trabajando está haciendo un trabajo arquitectónico en una catedral muy artístico y las otras dos están mirando y hablando observan como esa persona está haciendo contigo ahora mismo para todas no será puede ser que esté en las redes sociales que subáis algún post a facebook instagram tick tock un vídeo en youtube y esta persona sabe de vuestro trabajo del esfuerzo de la dedicación que que tenéis también de vuestros valores porque en el 3 de pentáculos un 3 número maravilloso asociado a júpiter siempre hay éxito y expansión con él y me habla de nacimientos podría haber niños aquí también esta persona como os digo admira también el talento y los valores sois vosotras o vosotros personas muy comprometidas con el mundo os desean está aquí su fuego se avivan como si fueran granas de bastos y muchas ganas de hablar de tener comunicación revisar vuestro whatsapp mirar si está atento a vuestros estados porque lo está haciendo incluso puede ser con un perfil falso hoy en día es muy fácil y eso es lo que está pasando con esta persona pues aquí voy a poner el signo de capricornio decidme si tenéis vosotros los libra este signo como ascendente lunar o incluso está en vuestra casa astrológica recordad que no solamente tenéis que mirar vuestro signo solar vamos a ver qué más puede haber un encuentro próximo inesperado más que tiene de parado este mes esta carta ha querido salir por lo tanto voy a voy a voy a cogerla escribe tus sueños amigos estáis soñando con esta persona algunos podéis percibir que esa persona os toca tenéis sueños lúcidos viajes astrales porque este es el camino de un alma o llama gemela a través de los sueños que son la cuarta dimensión se revelan nuestras vidas pasadas acontecimientos que están sucediendo en este presente o que sucederán aquí está la quinta dimensión porque el alma es donde se encuentra sin ego por supuesto ley de asunción para aquellos que también la estáis utilizando la practicáis escribe en un cuaderno los sueños que tienes con tu gemelo esto te ayudará a descifrar los mensajes que te envía y a comprender tu conexión esta persona se comunica contigo cuando se va a dormir e incluso a lo largo del día está pensando todo el tiempo en ti en qué haría en dónde le gustaría estar por ejemplo si le gustaría hacer un viaje incluso hacer el amor contigo con la primera carta y admiración lo sé piensa incluso en esta conexión en si es posible que seáis almas llamas gemelas es difícil entenderlo al principio no todas las personas cuando se conocen sienten que es su llama gemela y no sabe por qué está teniendo tantos sueños son repetitivos os aconsejo que como él o ella os están mandando mensajes tengáis siempre este cuaderno y apuntéis con todo detalle lo que veis en vuestros sueños y cómo sentíais no recomiendo que cojáis un libro o incluso vayáis a Google y busquéis qué significa este sueño porque sin las emociones no se puede saber realmente si soñáis con una serpiente si soñáis con una serpiente puede ser positivo o negativo pero es que depende de lo que esté sucediendo haced caso más bien de vuestra intuición y recordad está presente muy presente esta persona los sueños la ventana del alma contadme los en los comentarios si podéis si se pueden contar esos sueños qué le depara a Libra en el amor para esta semana de marzo y la primavera son muchas cartas que le deparan a Libra en el amor en esta semana de marzo y la primavera que le depara a Libra en el amor en esta semana de marzo y la primavera qué siente esa persona cuando piensa en vosotras y vosotros y aquí tengo control cuatro de pentáculos Capricornio de nuevo es sorprendente que tenga ya este signo en simplemente cuatro cartas es un signo de tierra que además sabéis que pertenece al arcano mayor el mundo es la materialización perfecta a Capricornio no se le escapa nada no solamente sueña está haciendo un viaje del alma como el loco sino que viene aquí a la tierra a poner cimientos a que esta relación crezca porque yo ya sé que esta semilla está sembrada en vosotras alguien que como os decía es que os mira veis esta fotografía de aquí este chico en el coche mirad como tiene estos ojos veis estas cartas es una persona que os mira todo el tiempo no se puede desenganchar está muy aferrado no tanto como tener unas cadenas pero sois el gran motivo de su vida tal vez esta persona lo que tiene que dejar atrás es no aferrarse tanto al mundo material decidme si es alguien que trabaja demasiado tiene cosas bienes casas o sea dispone de de facilidades comodidades en su vida no no siento que sea con las cartas que tengo una persona muy rica pero vive muy bien y le gusta le gustan los placeres de la tierra porque estoy hablando en cuatro cartas y hay dos de pentáculos el disfrute de la comida cocinar salir mucho estar incluso con gente a su alrededor cenas fiestas y hay también que balancear esto tiene que soltar este control porque no se atreve a dar un paso a pesar de estar constantemente mirando control capricornio de nuevo vamos a ir para libra que le depara en el amor en esta semana de marzo y la primavera que le depara a libra en el amor en esta semana de marzo que ya vamos a comenzar prácticamente abril pero si alguno entráis en la lectura y es 6 de abril miradla porque siempre hay mensajes para mí las lecturas siempre siempre son atemporales esta carta ha salido disparada amigos os he dicho esta persona os mira tengo aquí la carta del 2 de copas cáncer alguien que está sumido completamente sus emociones las controla no está expresando no dice te quiero amor mío quiero estar contigo siento lo que ha pasado soy tú me has regalado lo mejor que tenías en tu vida te adoro tu alma soy yo eso es lo que esta persona quiere decirte y no se atreve todavía está bajo este control dos personas dos personas que se aman en este tos de copas casadas con un matrimonio legal que todavía le cuesta soltar este control cuando lo haga vendrá a ti yo soy tú sincronicidades tenía la carta de los sueños señales las recibís a modo de pueden ser de números o de cualquier símbolo animal algo extraño que veáis en vuestra vida tu llama gemela es un reflejo de ti misma ambos sentís las mismas emociones y os prometisteis encontraros en esta vida ya habéis estado en vidas pasadas existen para los que hayáis hecho hipnosis y sepáis cuáles son vuestras vidas pasadas contádmelo claro que existen el alma es eterna volveremos a vivir otras vidas y algunas personas lo recordaremos otras no y esta persona quizás no sepa todavía qué pasa pero sabe lo que sabe es que no puede despegarse de ti hay muchas ganas de reunión de sacar a la luz la verdad las emociones estos sentimientos que están muy reprimidos maravillosa carta en ese espejo vosotras os miráis a quien queréis encontrar porque él eres tú él te lo prometió él te lo prometió te prometió estar contigo y tú también recordadlo yo lo sé almas llamas gemelas es un pacto de almas no de un cuerpo material debéis de descartar el ego los reproches lo que sucediera en el pasado no me importa hay que vivir este amor ahora mismo que le depara a libra en el amor esta semana de marzo y la primavera esta carta ha salido volando encuentro amigos es que tengo cuatro de pentáculos dos de copas y esta carta al lado ya de una pareja a pesar de tener ahí esta carta maravillosa mi amor en espejo dos personas unidas en matrimonio aquí ya vuelven a verse incluso puede que esta sea la primera vez para muchos de vosotros si todavía nos conocéis y los que sí cuando conocisteis a esta persona dijisteis me ha enamorado completamente el corazón estalló es que fue amor a primera vista nuevos comienzos alta vibración emocional fe en el futuro de Yabú cuántas veces habéis sentido que ya habéis estado con esta persona que habéis tenido una conversación y os recuerda y habéis dicho siento que esto ya ha pasado cuando tu alma o llama gemela te conocen sienten una profunda conexión contigo confía en vuestra relación y guíate por tu espíritu no solamente por tu alma sino por tus guías espirituales que están haciendo todo lo posible para que os ruináis y que creáis en esta conexión la conexión es la unión espiritualmente siempre lo estáis haced lo real y voy a sacar alguna carta más que le depara a Libra en el amor en esta semana de marzo y en la primavera que le depara a Libra en el amor en esta semana de marzo y en la primavera y estas cartas se han saltado y las voy a tomar base de la baraja mirad viajar si os habéis sentido muy agobiadas va a haber una completa liberación porque esto es un 10 de bastos sagitario que veis aquí una chica que va a tomar un avión hay nuevas aventuras puede ser que esta persona y tú os reunáis que estéis a distancia va a haber sorpresas rendíos a lo que va a llegar puede ser que os desplacéis vosotras o él incluso puede ser que viváis en la misma ciudad pero tengáis que tomar un coche un autobús un medio de transporte sabéis que carta es una carta preciosa un paje de bastos que está aquí que se mueve que tiene aventuras estoy hablando de Aries Leo y Sagitario movimientos y no va a tardar porque esta persona no simplemente quiere hacer algo con vosotros tener una experiencia una aventura sino que fantasea en privado eso es lo que hace y estas tres cartas mirad amigos quinta dimensión ya he hablado de ello aquí estáis vosotros dos fluir telepatía estáis escuchando lo que él o ella os dicen amor incondicional ambos os estáis comunicando sensorialmente todo lo que está sintiendo es real y no quiero escuchar que esto es una fantasía ilusoria esto es real existen las dimensiones lo sabéis esta persona a través de incluso tres cuatro palabras que tú puedes sentir a través de la intuición te está diciendo que te echa de menos o que te ama eso es lo que te dice y tú también piensas en él o en ella veis como están aquí no como un cuerpo sino es el alma el alma siempre quiere el encuentro incondicionalmente gratitud para aquellos que habéis hecho mucho por esta persona te lo manifiesta si quiere abrazarte regalarte algo también siente mucha gratitud por todo el amor y la felicidad que le habéis dado sois personas muy pacientes tiernas muy cálidas con él con ella y le habéis hecho ser un hombre mejor separación así está él o ella sin vosotros nueve de espadas tengo aquí géminis insomnio pesadillas también la quinta dimensión hay ganas de huir muchas veces terceras personas cuando no estáis en contacto tanto él o ella se derrumban está triste si es lo que me preguntáis no quiero veros así si no dormís por las noches calmaos pensad que siempre estáis juntos lo que ocurre es que nuestro cuerpo material y nuestra mente nos sacuden constantemente haciéndonos ver que no estamos juntos y eso causa mucha desesperación y ansiedad os habéis levantado muchas noches pensando dónde está esta persona será que me quiere es que no puedo estar sin él o sin ella no puedo vivir así claro que podéis hacerlo esta persona se está ayudando en todo momento creed en el amor en el vuestro para toda la vida porque si lo creéis es lo que va a pasar Dios no nos envió a este mundo para un sufrimiento constante las situaciones difíciles son para crecer quiero que durmáis que descanséis y que le enviéis amor es que no hay otra opción porque jamás os separaréis y ahora voy a dejar voy a sacar amigos aquí hay mucha tristeza esta persona porque no está con vosotras voy a sacar mi baraja de mensajes para que me dé alguno que mensajes quiere dar esta persona a Libra o como se encuentra que mensajes tengo aquí que maravilla ya había salido amor en espejo vuelve a repetirse 11 11 voy a sacar alguno más lo veis otra vez cáncer sentimientos muy reales verdaderos una persona que tiene en su mano el corazón para vosotras quiere estar contigo para siempre qué mensajes tiene esta persona te recuerda susurros qué mensajes tiene esta persona para Libra habéis visto qué maravillosa tirada lo vais a superar yo soy muy positiva mis signos solar sagitario me hace ser así yo creo que todo se puede todo qué mensajes tiene esta persona para Libra estas cartas las que han saltado amigos el mundo os hablé en la segunda y cuarta carta de Capricornio aquí vuelvo a tener a Capricornio tiene que ser una señal de que esta persona puede ser de este signo o lo tenéis en vuestra carta a pesar de que vivamos en países diferentes podemos superar esta distancia y reunirnos para comenzar nuestra vida juntos quienes tenéis relaciones a distancia vuestra persona no vive en vuestra misma ciudad amor en espejo eres la persona a la que quiero amar y cuidar toda mi vida veo estos números todo el tiempo en mi reloj mi móvil en las matrículas de coche quienes veis no solamente el 1111 sino el 22 23355 secuencias de números algunos en particular aunque sea el 27 decídmelo en comentarios os diré qué significa tenía aquí susurros muchas veces recuerdo los planes que teníamos juntos alguien que posiblemente os prometió algo y no lo cumplió adicción pasión echo de menos tu voz tan sexy si habéis hablado por whatsapp por teléfono o cara a cara a esta persona es que le encantáis parecéis muy muy guapa atractiva vuestra voz le seduce y le excita más tu olor dulce y tu cuerpo cuando nos duchábamos habréis hecho esto no quiero que me lo digáis te deseo tanto que iría a buscarte corriendo mirad cómo está esta persona está fuera de sí palpitación yo estoy sintiendo todo el amor que me envías muchas veces mis pensamientos están en ti no escucho nada de lo que hay a mi alrededor antes os dije tiene el corazón en la mano es cáncer un signo muy protector quiere cuidar de vosotras que seáis madre de sus hijos si queréis tenerlos pero si no hay niños de por medio él o ella quieren daros un hogar que no os falte nada ni emocionalmente ni materialmente sois todo os lo estoy diciendo siempre siempre estáis en su corazón miedo te confieso que te he escrito muchísimas veces y al final acabo borrando los mensajes porque tengo miedo de que me rechaces incluso puede tener ego ¿qué pasó en esta relación? puede ser que algo no hizo bien tenía un nueve de espadas sentimientos sentimientos de culpabilidad de miedos que también aquí sí que son ilusorios que puede pensar ella o él no podrán volver conmigo ya no me querrán también lo puede pensar esta persona debéis de hacer el esfuerzo de hacer estas meditaciones que os he dicho apuntar vuestros sueños guiaros por vuestra intuición y el corazón no la razón ¿de acuerdo? y para aquellos que estéis en la distancia y no conozcáis ni a vuestra persona o quizás todavía a nadie algo algo se avecina muy grande preciosa preciosa tirada y ahora voy a sacar una carta del tarot a modo de consejo que le dé para libra en el amor en esta semana de marzo han saltado amigos estas tres cartas iba a coger una pero yo creo que debo de cogerlas que es que ahora me estoy quedando esto esto está pasando está pasando voy a ver que tenía la base de la baraja mirad qué hermosa es una baraja que estoy estrenando con los horóscopos aquí tengo a la luna neptuno pistis pero ya sabéis que yo interpreto la baraja que tengo enfrente también que veis aquí una mujer aquí completamente así estás es que no quiero decir la palabra pero si acaso corta porque está así porque no tiene nada que ocultar es como la carta de la estrella es una carta que si la miro en Rider White tiene sus partes más negativas también porque habéis visto el nueve de espadas es alguien que también por la noche piensa demasiado incluso cree que que esto no puede ser posible tiene pesadillas hay cosas todavía que tienen que salir a la luz pero cuando yo veo esta en concreto en esta baraja es algo completamente distinta porque la luna me está hablando de fertilidad y de creatividad tiene sus manos abiertas al universo desde sus hombros como veis aquí crecen ramas y flores la luna los diferentes estados aquí hay varios ojos estamos hablando del chakra de la intuición confiad en él esta carta es magnífica aquí es que está completamente exacta a lo que yo quiero que sintáis abríos y si puede ser de noche hace este ejercicio recibid a la luna abrid vuestro cuerpo y vuestra mente al espíritu a vuestro yo superior vais a recibir información si alguno de vosotros está haciendo algo creativo que vaya hacia adelante es una carta muy hermosa tengo aquí as de pentáculos capricornio tauro virgo aquí tengo a la justicia libra la estrella acuario es que mirad que cartas viene con un compromiso real como os he dicho antes quiere ofreceros un hogar cuidar de todas vosotras lo veis y en estas dos cartas y en estas dos cartas se repite se repite la intuición tengo aquí a matistas la luna que también está aquí el conocimiento tengo pentáculos por todas partes la sabiduría que representa este grimorio un árbol que es el árbol de la vida viene ya porque hay algo que se sembró hace muchísimo tiempo más allá de esta vida esto es lo que quiere esta persona estar con vosotras reparar lo que sucedió también en el pasado balancear su vida libra aquí lo tenemos mirad como está este chico aquí con esta balanza y una espada también viene con la verdad van a salir cosas como ya os he dicho que incluso no sabíais que eran secretas tengo la luna ahí y todo se va a revelar la estrella gran inspiración número 17 178 un número que es como una lemniscata que me habla de segundas oportunidades y de renacimiento es una nueva oportunidad que vais a tener mirad que carta tan hermosa la que podéis ver aquí que tiene todas las constelaciones de los signos del zodiaco los veis aquí un chico o chica que está tumbada en las nubes observando que está sucediendo tenéis información privilegiada escuchad vuestra intuición lo tenéis todo ahí está creciendo su cabello expandiéndose el universo está con vosotras esta persona llega y además con algo muy serio qué bonita muy bonita amigos míos y ahora sí voy a sacar esta baraja para saber algo más de esta persona aunque es una tirada muy extensa y con toda la información a ver qué le depara Libra en el amor en esta semana de marzo y la primavera y esta voy a coger una carta sí voy a elegir como siempre hago con mi intuición aquí vuestros guías espirituales con la estrella es un renacer hubo una ruptura tengo la base de la baraja y esta persona y esta persona como os he dicho no lo pasa bien tenía el nueve de espadas tenéis que resolver estos conflictos del pasado y vivir ahora en este presente y futuro embarazo tengo aquí uno más uno es igual a tres y un número trece que a mí me encanta en el tarot es la muerte porque habla otra vez de renacimiento quienes tenéis hijos conjuntamente o no o queréis quedaros embarazadas mirad un corazón tan bonito y con una mujer aquí va a haber protección os he dicho esta persona quiere ser todo para vosotras o vosotros hay otro espejo como la carta del dos de copas amor en espejo lo veis estar cara a cara lo vais a hacer vais a tener ese encuentro o reencuentro se ve en ti quiere quiere estar cuidándote agasajarte darte todo lo que necesites y a ver que tengo aquí evolución tiempo para cambiar yo tenía aquí ruptura ya lo sabéis los que estáis escuchándome en esta lectura número diez de que me habla tenía antes un día de bastos también que me habla de principios finales de ciclo sé que ha podido ser duro estar separados o que esta persona en algún momento dijese que no quería estar a vuestro lado si es vuestra alma o llama gemela os digo que volverá claro que va a hacerlo no lo veis seguida hacia adelante hay un corazón que empuja una flecha y que lleva unas alitas parece un ángel y aquí nos habla de que todo todo viene todo está impulsado desde las estrellas como esa carta maravillosa que teníais hacedme caso porque va a cambiar la situación creedlo en vuestra mente enviad siempre amor tened buenos sentimientos hacia esa persona perdonadla esos son mis consejos siempre diré lo mismo porque lo he visto en mi propia vida y con las personas con las que trabajo que son muchas y veo que se reconcilian entonces también puede ser para vosotras porque os merecéis todo el amor de este mundo pues hasta aquí he llegado con Libra me ha encantado hacer esta lectura y espero que consultéis también vuestros otros signos y nos vemos en la próxima muchas gracias amigos míos muchos abrazos y besos que os cuidéis y dejadme en comentarios que habéis sentido y que parte os resuena más de acuerdo pues hasta la próxima lectura y un grandísimo abrazo ¡Gracias! ¡Gracias!